En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022 COP7, que se celebra en Egipto, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a los mandatarios de los países de América a unirse en un gran plan de acción con el fin de contener la deforestación de la selva amazónica. Yo creo que América Latina tiene que juntarse en una sola voz, y uno de los temas de consenso que podría unificarnos incluso con África, con parte de Asia, es el cambio de deuda por acción climática, por políticas financiadas de adaptación y mitigación de nuestros propios presupuestos si liberamos espacios que hoy se dedican a pagar deuda. En el diálogo regional de alto nivel Amazonía como pilar de equilibrio organizado por Colombia, que contó con la participación de los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Surinam Chan Tokti, el jefe de Estado colombiano, señaló que solo la unificación de grandes bloques mundiales puede permitir transformar la inercia en torno al cambio climático. El mandatario subrayó también que en la unión de estos grandes bloques, el Fondo Monetario Internacional tiene ahí un papel que complica, liderado por los grandes países desarrollados del mundo. En ese sentido, el presidente Petro añadió que no necesitamos que nos regalen el dinero de los presupuestos de los países ricos, necesitamos es que se libere del pago de deuda a muchos de los países pobres, a todos los países en desarrollo, para que ese dinero que hoy va hacia el sector financiero vaya hacia la acción climática. Para conseguir esta meta, insistió en que se necesita una reunión entre presidentes, que deben fortalecer las instituciones creadas y plantear un diálogo mundial alrededor de la selva amazónica, con el fin de financiar un fondo para su revitalización con presupuesto nuestro de cada país y el aporte de las empresas privadas mundiales y de los países. Al respecto, el presidente Petro insistió que es hora de que Estados Unidos, principal contaminador de CO2 y América del Sur, detentora de una de las principales esponjas de CO2, hablen, acuerden, construyamos un camino conjunto, teniendo como objetivo la protección de la selva amazónica. También expresó que la entrada de Brasil a este acuerdo es fundamental, es absolutamente estratégico, por lo que espera un encuentro con el presidente electo de este país, Luis Ignacio Lula da Silva, y ojalá con el presidente del Perú, Pedro Castillo, y de Bolivia, Luis Arce y de Ecuador, Guillermo Lazo, para que ese esfuerzo se convierta en una de las grandes banderas climáticas de la humanidad.